Música Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús Jesús, Rey y Señor del Universo y espero Rey y Señor de tu vida y de la mía también ¿Qué tal queridos amados amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica En estos días estamos celebrando un tiempo muy especial en la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo Es decir, en el tiempo de resurrección, estamos celebrando la misericordia de Dios Sí, tanto nos amado, dice el evangelista Juan En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dio a su único hijo Más que eso, imposible ser misericordioso Es decir, lo da todo Lo único que espera es una cosa Que nosotros recapacitemos Que nosotros comencemos a vivir de acuerdo a su santa voluntad Que al fin y al cabo está basado en pura misericordia, en amor puro ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros Este programa vamos a estar compartiendo sobre la misericordia de Dios Y también pues respondiendo muchas de sus preguntas Muchísimas gracias por todas las preguntas, comentarios que ustedes nos hacen constantemente Ustedes son los que hacen posible este programa Con esto en mente, hermano, hermana que me escuchas Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario Nos ponemos en presencia a Dios Vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno, Padre amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso Misericordia Es llevar la miseria de mi hermano a mi corazón Ese hermano que me ha lastimado, ese hermano que me ha herido Ese hermano que me ha aplastado mi dignidad Ese hermano que me ha hecho sufrir Que me ha hecho sentir que no valgo para nada A ese hermano, a esa hermana En tu nombre, Jesús, estamos llamados a ser misericordiosos ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? ¿Siete veces? Le pregunta Pedro a Jesús No, Pedro, no siete veces, pero setenta veces siete Es decir, si nosotros queremos ser perdonados Si queremos que la misericordia de Dios tome raíz en nuestra vida Nos llene de cada vez más de su divina presencia Pues tenemos que hacer lo mismo que Jesús Claro está, si la persona no se arrepiente Pues es prácticamente imposible Perdonar de corazón y darle otra oportunidad Porque si la persona no quiere, pues no quiere, ¿verdad? Pero que no quede nada en nuestro corazón Que nos impida amar a esa persona Y si le podemos hacer algún bien, que se lo hagamos Eso haría Jesús Y nos tenemos que preguntar, Padre Santo Un poco más ¿Qué haría Jesús en esta situación en que estoy? ¿Qué haría Jesús con este hermano que me ha lastimado? Con esta hermana que me ha ofendido ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría? Y danos, oh Dios, en estos momentos la gracia Para poder actuar según la voluntad tuya Que al fin y al cabo es ser como Jesús Extensiones de Jesús Que cuando la gente te vea a ti, hermano o hermana Puede haber un reflejo de Jesús En tu vida, en tus acciones, en tus palabras En tu forma de vivir tu vida en relación a Jesús Padre Santo, Padre Misericordioso Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas, Señor Yo te pido muy particularmente por ellos En este tiempo que tal vez puede ser difícil para algunos de ellos Poder, Señor, perdonar como tú Nos pides que perdonemos En este tiempo difícil que tal vez sea más fácil Irnos por el camino opuesto De dar la espalda a estas personas Ayúdanos, oh Dios, a ser misericordiosos Como tú eres misericordioso con nosotros, Señor Entonces, mi Dios, de tu mano Haciendo tu voluntad Nos aumentaremos de este mundo lo mejor Pero nosotros nos sentiremos mejor Más llenos de ti, Señor Más llenos de tu amor Y al fin y al cabo, pues eso es lo que tú quieres Que nos llenemos de ti, Señor De tal manera que podamos decir Como San Pablo, ya no soy yo quien vivo Es Cristo Jesús quien vive en mí Sánanos, Señor Libéranos, Señor Desátanos, oh Dios, de todo sentimiento negativo Que podamos tener en nuestros corazones En estos momentos Y cólmanos, oh Dios, de la plenitud de tu amor De tu misericordia De tu santa y transformadora presencia A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos Amén, amén, Señor Bendito seas mi Dios Hermanos y amados, damos gracias a Dios Por tantos ustedes que nos escriben Que nos llaman por teléfono Doy gracias a Dios por Beatriz de Miami, Florida Que pide oración por Delio Que Dios bendiga a Delio Que Dios te bendiga a ti también, hermana Y a toda tu familia Juan de Dios De La Vega, República Dominicana Da gracias a Dios Por las bendiciones recibidas A través de este programa Que Dios te bendiga, Juan de Dios Y que sigas cada día más Imitando a Jesús En todo el sentido de la palabra Y particularmente En su amor hacia nosotros Su divina misericordia Alma de Albany, New York Pide oración por ella Por Jonathan Y por su familia Que Dios les bendiga a todos En su preabundancia Y Javier Mauricio de Bolivia Pide por la situación política De su país Y de toda América Latina Y sí que tenemos que orar Hermanos y hermanos Porque la situación En muchos de nuestros países Parece que cada vez va peor Así que tenemos que aferrarnos a Jesús Tenemos que vivir como Jesús Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús Entonces el mundo cambiará Entonces no solamente cambiaremos nosotros Pero el mundo cambiará con nosotros también Porque Dios quiere que vivamos en paz En unidad Y sobre todo que bajo su santa voluntad Que al fin y al cabo está basado en amor puro Lubia de Oaxaca, México Felicita al Padre Por el servicio que presta a la iglesia Y que el Señor lo siga bendiciendo Su ministerio Muchísimas gracias Lubia Muy agradecido Muchas bendiciones para tu familia también En estos días Particularmente en este tiempo de misericordia Y Hernando de Antioquía, Colombia Pide por su familia y por su matrimonio Que Dios te bendiga Y que tú seas un ejemplo Para tu esposa Para tus hijos de vida cristiana De vida cristiana De discipulado de Cristo En todo el sentido de la palabra Y también pues Sally de De Wisconsin De Rochester, Wisconsin Pide oración por Ataleno Y por Lucía también Que Dios te bendiga en abundancia Y también, hermanos y hermanos Pedimos por todos aquellos Que solicitan oraciones de parte nuestra A través de los medios De comunicación social Que tenemos a nuestra disposición Bendito sea Dios Y les recordamos que Los medios de comunicación social De este servidor son los siguientes Está Facebook Y para comunicarse con nosotros A través de Facebook Y por favor háganlo Para que pues Podamos entrar en contacto Con ustedes Y si le pueden poner Pues me gusta O like A lo que ustedes ven En la pantalla De sus celulares O en fin Los medios que ustedes usen Por favor háganlo Porque de esa forma Pues estamos conscientes De que lo que estamos haciendo Pues vale la pena Gracias De nuevo Facebook.com Diagonal Pedro Núnez Es la dirección Facebook.com Diagonal Pedro Núnez Estamos también En Twitter En Instagram Y en YouTube Para comunicarse con nosotros A través de sus medios Por favor Vayan a Padre Pedro Núnez Padre Pedro Núnez Acuérdense que En Estados Unidos En el idioma inglés La ñ No existe Nos han quitado la ñ Bueno desafortunadamente Pero afortunadamente Seguimos con el apellido Y por favor Recuerden Tengan mucho cuidado Con perfiles falsos Que piden dinero En mi nombre Eso nunca lo haríamos A través de estos medios Que acabo de mencionar Bendito sea Dios Hoy el tema es Por tu dolorosa pasión Y añadiríamos Señor Ten misericordia De nosotros Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y si hay alguien Que es misericordioso Pero sin límites Ese es Dios Ese es Jesús Y el Señor Jesús A mí me impresiona Porque el Señor Jesús Nos invita A vivir como Él A actuar como Él A sentir como Él A servir como Él A ser como Él Tanto así que Jesús dice Que el discípulo No puede ser diferente Al maestro Más aún Jesús dice Si el discípulo Se deja formar Llega a ser como el maestro Imagínense ustedes Si tú y yo Y todos nosotros Optáramos por Vivir más A lo Jesús Vivir más Como Jesús Parecernos más a Jesús Este mundo sería diferente Tu familia sería diferente Definitivamente La mía también Nuestras amistades Serían diferentes ¿Por qué? Porque Jesús es El ser humano En su humanidad No en su divinidad En su humanidad Que es el reflejo perfecto Del amor de Dios Es el ser más lleno Del amor de Dios Porque al fin y al cabo Jesús no solamente es un ser humano Como nosotros En todo el sentido de la palabra Pero Jesús es Dios ¿Y Dios qué cosa es? Dios es amor Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 16 Dios es amor Como decía el Papa Benedicto 16 Dios es caritas Dios es amor Y el que conoce El amor Conoce a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Me gusta mucho El profeta Nahum Y yo no sé Si ustedes Están familiarizados Con el profeta Nahum Pero el profeta Nahum Yo creo que es El con Oseas Son los profetas Que más poquitos escritos Tienen en la Santa Biblia En el capítulo 1 Del libro de Nahum Versículo 7 Dice Misericordioso es el Señor ¿Y qué significa la misericordia? Es miser de miseria Y cor de corazón Es llevar la miseria del otro A su corazón Y el corazón Y el corazón es como que El centro Donde están las emociones En una forma pues Espiritualmente hablando ¿No? El corazón es El centro Donde están las emociones Y las emociones No necesariamente Son buenas ni malas Los sentimientos No son buenos ni malos Es lo que tú haces Con el sentimiento Lo que hace la diferencia Yo puedo estar Bien enojado Con una persona Pero recapacito Y veo A esa persona Como Una persona Que yo realmente amo Pues ya El enojo se va Ya se va El deseo De molestar De lastimar Y surge el amor Hacia esa persona Entonces Es el recibir La miseria del otro Pero transformarla En amor Hacia la otra persona Y por eso dice Nahum En su En su Pequeño libro Misericordioso Es el Señor Nadie es más misericordioso Que Dios Nadie es más misericordioso Que Jesucristo Él es refugio En el día De la angustia Imagínate tú Papá Mamá Que tienes un hijo Que pierdes Sí De vista Y lo buscas Por todas partes Y no lo encuentras Pero finalmente Lo hallas Yo me acuerdo Que cuando yo era niño Yo me perdí En un almacén De ropa Y mis padres Me buscaban Por acá y por allá En un lugar bien grande Y no me encontraban Y finalmente pues Me encontraron Dieron conmigo Mamá y papá En vez de regañarme En vez de amonestarme En vez de decirme Cuatro cosas bien merecidas No Me agarraron Me apretaron Los dos se unieron a mí Y llorando me dijeron No sabes cuánto te amamos Mijo Ah Eso me partió el corazón Fue mucho más Que diez regaños a la vez ¿Por qué? Porque comprendí Que la próxima vez Que yo iba a hacer algo Donde iba a estar Etcétera Tenía que decirles a ellos Tan sencillo como eso Entonces son cosas Que uno dice Caramba pues Eso no tiene mucho mérito Pero sí tiene mucho Muchísimo mérito ¿Verdad? El expresar amor El expresar cariño Y eso nunca se me va a olvidar Entonces continúa diciendo Nahum 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 Él es refugio En el día de la angustia Y protector De los que en él confían Confías tú En la misericordia de Dios Confías tú En el amor de Dios Yo no sé Tú estás en tu relación Con el Señor Jesús Pero qué bueno sería Si en este tiempo maravilloso De la misericordia de Dios Tú tomaras la decisión De dejarte amar por Dios Uno de los problemas grandes Que tenemos en la vida Nosotros Es que No nos amamos lo suficiente Constantemente Nos estamos echando basura Y no solamente Nos estamos echando basura Hermanas y hermanos Pero estamos permitiendo Que otros nos echen basura También Y sin embargo Dios no hace basura Dios no ha creado basura Dios te ha creado a ti Hay más que la semejanza de él A mí también ¿Para qué? Para que nosotros Podamos vivir A plenitud Su amor Cada día Con más fuerza Y poder dejarnos amar por él Para que a la vez Podamos nosotros amar Con la misma intensidad Con que él nos ama a nosotros Entonces Recapacitemos un poquito Y en vez de sentirnos Indignos del amor de Dios En vez de sentir Que no valemos nada El poder pensar Que yo valgo La sangre de Jesucristo La dio por mí En una cruz En el Calvario ¿Para qué? Para que yo En vez de estar en el suelo Vencido, rotado Sin esperanza Que yo pueda Levantarme En el amor de Dios Reconocer lo mucho Que él me ama Amarme a mí Con ese amor Que no es un amor Vanidoso Ni soberbio Por el contrario Es un amor puro Y con ese amor Poder entonces estar Amor a los demás Yo estaba hablando Con Pepe El otro día Pepe Alonso Y él me dijo Que una vez Estuvo hablando Con Madre Teresa de Calcuta En una convención Que tuvieron Ahí en Roma Hace tiempo atrás Y que Madre Teresa de Calcuta Fue invitada Pues Hablar sobre la evangelización Y que Ella al principio No dijo nada Y con sus manos Unidas Y un rosario En las dos manos Estuvo en oración Por un ratito Y bueno Dice El tema Que ustedes quieren Que yo les hable Es sobre La evangelización La evangelización Es lo siguiente Es el tener a Jesús En tu corazón Para dar a Jesús De tu corazón Al corazón De la persona Que está frente a ti Y esa es la misericordia De Dios Dios quiere llenarte De su amor Dios quiere que Tú estés Saturado Del amor De Dios Porque es la única manera En que vamos a vivir Como hermanos Es la única manera Que no vamos a tener Que defender Lo que hemos hecho O lo que somos Por el contrario Es el momento Para dejarnos llenar De Dios Para que A pesar de las Múltiples caídas Que podemos tener Que podemos levantarnos Como el hijo pródigo En el evangelio Según San Lucas Capítulo 15 Y podemos comenzar Una vida ya Renovada A la orilla Al lado En los brazos De nuestro Padre Dios Que Dios nos ayude Para que en este tiempo En que celebramos La misericordia Dios Dios nos invada De su misericordia De pies a cabeza Por dentro Por fuera Por arriba Por detrás Por delante Y por todas partes De nuestro ser Y para que En el nombre de Cristo Jesús Y lleno cada día más Del amor poderoso Transformador De Cristo Jesús Podamos llevar ese amor A tantas personas Que se acerquen A nosotros día a día Y que en vez de Por una cara De Ciruela Paz O de un cordillón norteño Una cara así Dura Una cara seria Una cara que no Muestra una sonrisa Que podamos ofrecer El mismo amor De Cristo Jesús Ofreciéndole a esa persona El amor Que tal vez no tiene Y que necesita de Dios Número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros Es el 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a pequeña pausa Hermanos Pero regresamos En cuestión de momentos Así que por favor No se vayan Quédense con nosotros Gloria al rey The rey is Gloria al rey Señor de señores Jesucristo Hermanos y hermanos Que gusto estar con ustedes En este subprograma Conozca Primera su fe católica Y en este segmento Bienvenidos Y que bueno Que podemos compartir Un poquito La palabra de Dios Y nuestra fe En ese en quien Todo lo podemos Ese que nos ama Al extremo Ese que lo dio todo Hasta la última gota De su sangre En una cruz En el Calvario En el nombre de Jesucristo Que bueno saber Que tenemos A Dios que nos ama A tal extremo Tenemos en estos momentos Un correo electrónico Con una pregunta Adelante por favor Saludos Padre Pedro Perdón de mi insistencia Porque el Papa Francisco Sigue permitiendo Que muchos sacerdotes Diáconos y otros Prediquen en las homilías De la Santa Misa Asambleas Retiros Etcétera Lo siguiente Uno Que no hubo tal multiplicación De los panes y peces Sino que Fue un compartir Lo que tuvieron Entre unos y otros Luego de escuchar a Jesús Dos Que no hay que orar Por los muertos Porque ellos están durmiendo Hasta el día del juicio final Sin embargo En esas mismas homilías No predican En contra de temas Que corrompen al ser humano Y lo aleja de Dios Uno El estado de convivencia La palabra correcta Es fornicación En que viven tantas Y tantas parejas En el mundo de hoy Dos La violencia doméstica El vocabulario respetuoso A la incitación subivinal A la violencia Etcétera Que se escucha En las canciones modernas Etcétera Los medios de comunicación Tradicionales Y los modernos Que promueven Y diosifican Personajes que corrompen A niños y jóvenes Padre tengo muy claro Que Dios manda A nos juzgues Y no serás juzgado Pero también manda A arrepender al hermano Le pido la bendición Gracias María María Dios te bendiga Haciendo memoria Recuerdo En el seminario Un profesor De teología moral Que nos dijo Algo parecido Nos dijo Nos dijo Que tal vez La multiplicación De los panes Fue Realmente el hecho De que cada cual Llevaba su Porción de comida Y lo que el Señor Eso fue Dar gracias Lo bendijo Y todos comieron Eso No tiene sentido Y no tiene sentido ¿Por qué? Porque los romanos Prácticamente No trabajaban Tenían esclavos ¿Sí? Cada vez que conquistaban Una nación Cada vez que conquistaban Un país Pues traían esclavos A Roma ¿Y cuál era El trabajo La labor De los esclavos Servir A los romanos Entonces En este caso Los judíos Yo imagino Que sí trabajaban Pero también Muchos de ellos Tenían esclavos ¿Sí? La cosa es Que todas estas personas De diferentes Estratas sociales No puedo decir Que todos eran Gente pobre O gente Sin mucha educación Había de todo Porque Jesús Era un ser Carismático Era atractivo A la gente Le gustaba escucharlo No todo el mundo Estaba de acuerdo Con lo que decía Pero le gustaba escucharlo El caso es Que Jesús Llega un momento Que termina Su prédica Y hace sentar A todo el mundo En el multitud No dice la palabra Dios Cinco mil Estamos hablando De un número Incontable Porque nadie se puso ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco No Mil significa en la Biblia Un número Incontable Y cinco Pues quiere decir Un número muy grande También Cinco mil Y entonces Es él quien pide A los discípulos Que Traigan algo De comer Y lo que había Era un niño Que tenía Panes Y pescado Pero eso no es suficiente Le dicen Sin embargo Él dice Tráiganlo Lo pequeño En las manos Del Señor Se convierte En algo grande Lo ordinario En las manos Del Señor Se convierte En algo Extraordinario María Y el Señor Es la multiplicación De los panes Y de los peces Y todo el mundo Come Nos dice La palabra De Dios Todo el mundo Come Y sobran Doce canastos Es decir Sobra Porque Dios Es misericordioso Completo y totalmente Y lo que Dios Hace es darnos En abundancia Bendiciones copiosas Por lo mucho Que Él nos ama Entonces El pensar Que esto Se hizo Que cada cual Trajo su comida Es una falacia Es una Es una mala Interpretación De la Santa Biblia Lo mismo Con la oración Por los difuntos ¿Cómo no vamos A orar Por nuestros difuntos Si para Dios No hay Ni Pasado Ni hay futuro Tampoco Él es el eterno Presente Y si yo muero Acá Y alguien está Celebrando la Santa Misa Por mí acá Yo recibo Gracias Santificante En el momento Que yo voy A entregar mi alma Al Señor Para que pueda Hacer las paces Con Dios Antes de entrar En su presencia Que yo tenga Que pasar Un tiempo Más o menos Largo Depende En purgatorio Y eso es otra cosa Pero por lo menos No voy al infierno Entonces Importante La oración Por los difuntos Particularmente La Santa Misa ¿Qué hacer Con estas personas Que pues No están predicando Lo que deben de predicar? Pues ¿Qué es lo que dice La Palabra de Dios? La Palabra de Dios Nos dice En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 15 En adelante Dice Si tu hermano Ha pecado Vete y habla con él Vete y habla con él Esa sería La sugerencia Que Dios Que Dios Nos traería a nosotros Ves Que habla con él Si te escucha Has ganado De un hermano Pero si no te escucha ¿Qué hacer? Pues yo te aconsejo Hermana Que vayas a hablar Con el obispo Y que le digas A el obispo Tome cartas En el asunto Es decir El Papa No tiene que ver Nada con esto El Papa Tiene Bajo su responsabilidad La iglesia universal Y es imposible Que él esté Consciente De lo que Cada sacerdote Hace Lo que cada religioso Hace Cada religioso Hace No Para eso Están los obispos La palabra Obispo Significa supervisor Es una palabra Griega Que significa supervisor Y son los obispos Los llamados A poner en orden El personal De su diócesis Es decir Los sacerdotes Religiosos Religiosas Laicos Etcétera Entonces ¿Con quién? Hay que hablar Si estas personas No obedecen Si no cambian Su modo De predicar De enseñar Pues hay que ir A la persona responsable En esa diócesis Que es el obispo Y si el obispo No hace caso tampoco No hace lo que Tiene que hacer Pues entonces Hay un nuncio apostólico O hay un delegado Apostólico Que representa al Papa En el país De cada uno De nosotros Y hay que ir A esa persona Hay que escribirle A esa persona Y entonces Ya estamos hablando De lo que se hace En última instancia Para que el Papa El Papa Tome decisiones No solamente Sobre las personas Que están predicando Incorrectamente Pero también Sobre las personas Que en alguna forma No están haciendo Su trabajo Particularmente El obispo De esa diócesis Yo jamás He escuchado En ninguna conferencia En la que he estado Y he estado en muchas Ni tampoco En ninguna predica Y he estado en muchas A ningún sacerdote Ningún laico Hablar de la manera En que tú te has referido Hace un momento Pero De que puede existir Definitivamente puede existir Y estoy seguro Que existe Y tienes toda razón Para alarmarte Habla con esa persona Si esa persona Te escucha Bendito sea Dios Pero si no te escucha Habla con el obispo No es el Papa Es el obispo El encargado De esa diócesis O de ese territorio Quien tiene que tomar acción Que Dios te bendiga Tenemos un correo electrónico En estos momentos Con una pregunta Adelante por favor Saludos Padre Mi duda Hace referencia A la cita Que encontramos En Levítico 19 33 34 Me ha generado Un dilema moral Puesto que aquí En mi país Tenemos serios problemas Con la migración Descontrolada Y por desgracia La gran mayoría De estas personas Solo viene A delinquir Y empeorar Nuestra calidad De vida Con ellos También debemos Ser condescendientes Y no molestarlos Como dice El pasaje De Levítico Esperando Su sabia reflexión Un abrazo Renzo De Chile Renzo Muchísimas gracias Es decir En ninguna parte De la Biblia Aparece Esta frase Tenemos que Odiar el pecado Es decir Repudiar el pecado Pero amar al pecador En ninguna parte Es decir De esa manera Explícitamente así No existe Pero sin embargo La Santa Biblia Constantemente Nos está Recordando Que lo que hagamos Por el hermano Pues lo hacemos También En alguna forma Por Dios Jesús llega a decir En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 25 Versículo 40 Precisamente eso Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Y cuando Y cuando tuvimos Hambriento Sediento Etcétera Y el Señor Lo que hicieron Por el más pequeño De mis hermanos Lo hicieron por mí Entonces Perdón El estar consciente De que Son dos cosas Tenemos que amar Tenemos que amar El pecador Pero repudiar El pecado En cualquier forma Que esté No Discriminando Acerca De 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 esa persona Lo que esa persona Está haciendo Pero sí Como que Dejando bien Claro De que No estamos de acuerdo Con la forma De actuar De esas personas La palabra de Dios También En el Evangelio Según San Mateo En el capítulo 12 Pues Nos habla De algo Parecido Aquí En el capítulo 12 Nos dice La palabra de Dios Lo siguiente Vamos aquí Un momentito El capítulo 12 Versículo 34 Dice Que Jesús Amaba Al pecador Pero Jesús También Rechazaba Repudiaba El pecado Y aquí A los fariseos No les dice Ay mijito Pues está bien No se preocupen Si Lo que están haciendo De De apuntar Con el dedo A los otros Y de rechazarlos Está bien ¿Verdad? No Jesús no dice eso Les dice Raza de libras Si ustedes Son tan malos ¿Cómo pueden decir Que son buenos? La boca Siempre habla De lo que está Lleno del corazón Supuestamente Eran los más religiosos En el tiempo de Jesús Supuestamente Eran los que hacían Más sacrificios Los que daban Más dinero Al templo Y sin embargo Jesús Los llama Raza de libras ¿Por qué? Porque Jesús Los ama Y los ama A tal extremo Que quiere que ellos Rectifiquen Lo que están haciendo Que está mal hecho Todos nosotros Podemos mejorar Todos nosotros Podemos ser amonestados En alguna forma Con la esperanza De que hagamos Las cosas mejor Pero en este caso Les está diciendo También a esta gente Aunque yo los amo Aunque quiero mejor Para ustedes Lo que ustedes Están haciendo Es horrible No es de acuerdo A la voluntad de Dios Y por lo tanto Ustedes con una mano Están tratando De hacer las cosas Que le comprasen a Dios Pero con otra Están aplastando Lo que hacen Jesús es bien Drásico En ese aspecto Entonces Sí Amar Al pecador Pero no amar Al pecado Si ellos están Haciendo algo Indebido Hay que decir Eso a las autoridades Para que se ponga Orden En tu ciudad En tu país Porque al fin Y al cabo Tenemos también El derecho De que haya Estabilidad De que haya armonía De que haya paz Y de que haya Pues Cooperación De todos Incluso los que vienen De afuera Para hacer De ese país De esa ciudad Pues un país mejor Una ciudad mejor En que todos podamos Aportar Por el bien común Que Dios te bendiga Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Hola Padre Pedro Me gustaría su opinión Ya que veo que Dios Lo ilumina Con el don del consejo La situación mía Es que hace unos meses Mi esposo y yo Nos hemos separado Después de 17 años juntos Yo soy católica Pero mi esposo no Yo sigo orando Por su conversión Mi dilema es Si debo seguir sola Separada O si comienzo Un proceso Para obtener La declaración De mi matrimonio nulo En los tribunales Eclesiásticos Para mi esposo La fe católica No significa nada Él mismo lo ha dicho Y muchas veces Ha saboteado Mis actividades En la iglesia También tiene una adicción De la que Numo Habló antes De casarnos La pornografía Yo he pedido Muchas veces Que deje eso Pero no lo deja He tratado De hacerle ver La visión De lo sagrado Del cuerpo humano No solo por el sentido Religioso Espiritual Sino por el sentido De respeto humano No sé qué hacer No sé qué será Lo mejor para todos También me dejó Pensativa y triste Ver cómo trató A sus padres Durante sus últimos días Enfermos No los visitaba Su papá Mi suegro Pidió verlo Pocos días antes de morir Y él se negó a verle Mi esposo Aunque está En contra del aborto Es pro eutanasia Son muchas cosas Padre Pedro No sé qué hacer Por favor Dígame su parecer Desde la fe católica Gracias Marirene Marirene Dios te bendice Muchísimas gracias Por confiar En nuestro aporte A tu decisión Que yo sé Que es bien difícil Tantos años De casado Me imagino Que muchos De estos años Han sido Años De Pues De un posible infierno No es cierto Sobre todo Si tu esposo Está dado A la bebida Si tu esposo Está dado A la pornografía Si tu esposo No te respeta Pues entonces El matrimonio Realmente Me pregunto yo Si es un verdadero Matrimonio cristiano Si es verdaderamente Un sacramento O no La palabra de Dios Nos dice En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 19 Versículo 9 Yo les digo Que el que se divorcia A su mujer Fuera del caso De unión Unión Ilegítima ¿Y cuál es la unión Ilegítima? Hay muchas causas Que se pueden presentar Para anular un matrimonio Es decir Para que el matrimonio Quede Como si nunca hubiera habido Un matrimonio No es un divorcio La iglesia No acepta divorcio La iglesia católica Jamás va a divorciar a nadie Perdón La iglesia católica Lo que hace Es ver la situación De la pareja La situación De la persona Que está pidiendo La nulidad Y trata De examinar Todas las posibilidades Si realmente Este matrimonio El señor Estaba presente En esa situación O si no estaba presente Si fue un matrimonio Verdaderamente Cristiano O si no lo fue Hay muchas causas Para definir Si realmente Fue un matrimonio De acuerdo a la voluntad De Dios O si no fue De acuerdo a la voluntad De Dios En tu caso Por lo que te está diciendo Tú tienes más Que suficientes causas Para que tu matrimonio Se declare nulo Es decir Como que nunca existió La pregunta es Si realmente Debes hacer eso Yo lo que haría Ante todo Es orar mucho Pedirle mucho Al señor Que te dé discernimiento Para hacer su santa voluntad Yo no sé Si tienes hijos Pero si tienes hijos Piensa que Un matrimonio Que se disuelve Que se cancela Que hay separación Entre los dos De forma legal Etcétera Pues va a afectar A los hijos Aunque la pareja Piensa que no Va a afectar Tremendamente A los hijos Entonces yo creo Que debes pensar En ti definitivamente Pero debes pensar También en tu esposo Y debes pensar En tus hijos No estoy diciendo Que continúes con él Pero lo que estoy diciendo Es que tienes que tener Un proceso de discernimiento Y para eso Y para eso Necesitas tiempo La separación La separación total De manera civil Caminar en el camino Telefónico para que se comuniquen Con nosotros 205-271-2924 Repito 205-271-2924 Vamos a una pequeña pausa Regresamos en cuestión de momentos Así que Hermanas y amas Por favor No se vayan Quédense con nosotros Gloria al Rey de Reyes A la voz de Jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este subsegmento De este subprograma Conozca primero Sofe Católica En estos momentos Tenemos una llamada Desde Puebla, México De Carmen Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, padre Bienvenida, Carmen Adelante con tu pregunta O tu comentario, por favor Sí Muchas gracias, padre Mire, yo he escuchado Que dicen Que el único pecado Que no se perdona Es cuando pecamos Contra el Espíritu Santo Pero yo no sé Qué significa esto Yo no sé Qué pecado es Tan grave No lo entiendo Entonces Si usted fuera tan amable De explicarme Con todo gusto Cómo no, seguro que sí Dice La palabra de Dios Dice Jesús En el capítulo 12 El evangelio según San Mateo Capítulo 12 Según el evangelista Mateo Versículo 81 Adelante Yo les digo Por eso yo les digo Se perdonará A los hombres Cualquier pecado Y cualquier insulto Contra Dios Pero el pecado Contra el Espíritu Santo Es cosa que no tendrá perdón Y yo comprendo No sé ¿Cómo? Es decir Hablamos de Dios Misericordioso En extremos Incalculablemente grandes Es decir Que Él está dispuesto A perdonarnos Como el hijo pródigo Si venimos a Él Arrepentidos Pero ahí está El meollo del problema Si venimos a Él Con un corazón arrepentido Él nos perdona Pero fíjate Carmen ¿Qué fue lo que hizo El padre del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo No fue a buscarlo Y nos dijo Ay mijito Así yo te amo Con toda tu basura Con toda tu miseria Así yo te amo Y así desafortunadamente Hacen muchos padres hoy día Ah pues eso es lo que tú quieres Bueno pues entonces yo acepto Tú quieres hacer esto otro Yo acepto A ver si un día le dice a alguien Mijito Tú te quieres tirar De esa altura al precipicio Pues yo lo acepto Yo te empujo Es decir Los padres Las personas adultas Los sacerdotes Los maestros Tenemos que poner las pilas hermanos Y tenemos que hacer Todo lo posible Para que los que vienen Detrás de nosotros Caminen en el camino De la verdad En el camino de la vida ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesucristo Para nosotros Los cristianos católicos Eso es imprescindible Es decir Tenemos que aprender De verdad A pastorear Aquellos que vienen detrás ¿Por qué? Porque si no somos Como ese ciego Del cual habla el Señor Jesús Guiando a otros ciegos Los dos se van al infierno Los dos se van al hoyo Entonces ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo Es que necesitamos Reconocer Recapacitar Que hemos hecho mal Y pedir perdón Eso es básicamente Lo que está diciendo ¿Por qué? Porque si no pedimos perdón Si no tenemos un corazón contrito Es decir Un corazón arrepentido Él no nos puede perdonar El padre del hijo Prodigo No va donde está La miseria La cochinada De los cerdos Y él está dando comida A los cerdos Es decir Él espera que venga su hijo Y antes de que su hijo Llega a su casa Él sale Y lo recibe Y lo abraza Y lo besa Y pone anillo en su dedo Y sandalias en sus pies Y hay una gran celebración ¿Pero por qué? Primero que todo Por el amor del padre El amor de Dios Pero segundo El arrepentimiento del hijo Yo he tenido casos En que Han venido a confesarse Y yo les pregunto ¿Y ustedes se arrepienten De ese pecado? Y me dicen No Yo voy a seguir cometiéndolo Es decir Entonces ¿Cómo perdonar En el nombre del Señor A una persona Que no se arrepiente? ¿Lo harías tu carne? Por supuesto que no Es decir No lo podemos hacer Porque Dios No lo permite ¿Por qué? Porque Dios Necesita Que nos arrepintamos Y Él Con todo amor Del mundo Con toda misericordia Que existe Y mucho más allá Todavía Nos perdona Y nos da la posibilidad De un nuevo comienzo Ojalá que esto Te haya ayudado Ese es el pecado Contra el Espíritu Santo ¿Y por qué Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Es el amor puro de Dios El amor entre el Padre Y el Hijo Dios es amor Y ese amor Es reflejado Con su plenitud En la tercera persona De la Santísima Trinidad Que es el Espíritu Santo Fíjense que cuando Jesús Va a ser bautizado Y es bautizado El Espíritu Santo Desciende ¡Wow! A plenitud Llena Dios A Jesús De la plenitud Del amor de Dios En su humanidad Bendito sea Dios Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Bendecido y apreciado Tenemos en el Evangelio Según San Mateo En el capítulo 10 Versículo 1 y adelante Dice Jesús llamó A sus 12 discípulos Y les dio poder Sobre los espíritus impuros Para expulsarlos Y para curar Toda clase de enfermedad Y dolencia Escoge a 12 Y no es así como que Escoge a 12 Pudiendo haber escogido A 10 o a 15 No, escoge a 12 ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento La fe Se establece Sobre 12 tribus Las 12 tribus De Israel ¿Sí? Y eso lo vamos a ver En el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 2 Como En la nueva Israel Que al fin y al cabo Es la iglesia Los 12 apóstoles Que son los pilares De la iglesia De Jesucristo La nueva creación La creación antigua Pues Fracasó Es decir Se apartó de Dios Y rompió la alianza En el Nuevo Testamento La alianza La hace el mismo Jesús Con su Padre Dios Se entrega por completo Yo seré tu Dios Tú serás mi pueblo Y la vida de Jesús Fue un hacer La voluntad del Padre Padre que no sea Mi voluntad Sino la tuya Padre aparte A mí este cáliz Pero que sea Tu voluntad Entonces Esa nueva creación Esa nueva alianza Se establece Para toda la eternidad En la persona De Jesucristo Y su cuerpo místico Que es la iglesia Como bien sabemos En Colosenses capítulo 1 Versículo 18 Jesús es la cabeza Pero nosotros somos El cuerpo de la iglesia Al ser bautizados Nos convertimos Como en células De ese cuerpo Maravilloso Que es el mismo Cuerpo de Jesús Entonces Entonces Cuando nosotros Por ejemplo Hablamos acerca De Matías Matías Fue consagrado Fue elegido Por el mismo Dios Dice la palabra de Dios En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 1 Capítulo 1 Versículo 26 Dice lo siguiente Dice Echaron suerte Entre ellos Y le tocó A Matías Que fue agregado A los once apóstoles Y a Judas Había Tradicionado a Jesús Perdón Y a Judas Se había quitado La vida Y tenían que escoger A otro Porque De nuevo Los doce pilares De la nueva creación La iglesia Y faltaba uno Y por qué Escogen a Matías Porque Matías Había estado con Jesús Desde el principio Los que estaban aquí En el aposento alto Los que estaban aquí Esperando la unidad Del Espíritu Santo Eran los que Realmente Habían estado con Jesús Desde el principio Y Matías Había sido uno de ellos Pablo No estaba Con la compañía De los discípulos Desde el principio Entonces Pablo Porque Es entonces Apóstol de Dios Porque Él mismo Lo dice No porque No porque Haya sido parte De la compañía De Jesús De los doce Sino porque Él mismo siente Que él es un apóstol De Jesús Y qué significa La palabra apóstol La palabra apóstol Significa enviado Y si realmente Alguien fue enviado Pues fue Pablo Él no es la compañía De los doce Pero él se siente Enviado por Dios Tanto así que Dice Pablo En su primera carta A los corintios El capítulo 1 Versículo 1 Lo siguiente De Pablo Apóstol de Cristo Jesús Por decisión De Dios Que lo ha llamado Él siente Que Dios Lo ha llamado A él Para ser apóstol Y realmente Pues él fue Un gran apóstol Pero no fue De la compañía De Jesús Pablo Conoce a Jesús Por una visión Que él tuvo Hechos capítulo 9 Versículo 1 Y adelante Cuando él iba Camino a Damasco Para perseguir A los cristianos Y es En ese Interín En que Pablo Descubre Su verdadera vocación Y su verdadera vocación Es de ser Apóstol Para los gentiles El enviado A aquellos Que no son judíos Que no conocen Al único verdadero Dios Es a ellos A quien Él siente En su corazón Que el mismo Dios Lo está llamando A ser apóstol A ser el enviado De los gentiles Pero Matías Es enviado Por los apóstoles Que tienen autoridad Para escoger A otro Para que sea Parte de la compañía De los doce Espero que esto Te ha ayudado Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Hola padre Pedro Soy Kevin Tengo 11 años Y soy de la grita Venezuela Mi prima Camila y yo Bautizamos A nuestro gato Lucas Ya que Toda la familia Lo amamos Era de mi madrina La cual murió Hace ocho meses Y era un ser Muy buen Y maravilloso Es malo Bautizar a los gatos Es que he leído Varias páginas web En donde dicen Que es malo La semana pasada Se nos murió Lucas Unos perros Lo mataron Así como han matado A muchos otros animales Muchas gracias Lucas Muchísimas gracias Perdona que Me sonría Al escuchar Tus palabras Pero me alegra El corazón Tu amor Hacia Hacia tu gatito Y también Pues el deseo De que esté Muy cerca Del Señor La palabra de Dios En La carta de San Pablo A los romanos En el capítulo 6 El versículo 5 Adelante Nos dice Que Vamos a ver aquí Vamos al 3 3 en adelante Dice así No saben Que nosotros Al ser bautizados En Cristo Jesús Hemos sido sumergidos En su muerte Es decir Morimos al pecado Morimos al mundo Sin Dios Para unirnos A Jesús Y convertirnos En esas células Maravillosas Que formamos Parte del cuerpo Místico de Jesús Del cual Él es la cabeza Entonces El bautismo Es muerte al pecado Y comienza una vida nueva El gatito no peca Es decir ¿Qué significa pecar? Significa desobedecer a Dios Los animales No pueden Desobedecer A Dios Ellos tienen Instintos Y se deben guiar Por esos instintos Que el mismo Dios Ha puesto En su ser Entonces Cuando Tú bautizas A un gato Lo que estás haciendo Realmente Es bendiciendo La obra Que Dios Ha hecho En ese gatito Y que bueno Que te des cuenta De que los animales Son tan importantes Para nosotros Que no Es justo El maltratarlos O el Hacerles Una vida imposible Sino que tratarlos Con la dignidad Que ellos merecen No es la misma dignidad Con que Dios Te ama a ti Y la dignidad Que tú tienes Y que yo tengo Como seres humanos Creados imágenes Venganse a Dios Pero también Es importante Reconocer Que los gatitos Y los animales En su totalidad Pues son creación De Dios Y en lo posible Pues cuidarlos Y ayudarlos Claro No vas a cuidar Una serpiente Que te quiere matar ¿Verdad? Ni vas a cuidar Tampoco una pantera O un lobo Que quiere destrozarte Pero en este caso En tu caso en particular Que bonito Lo que has hecho Yo te felicito No has hecho nada malo En tu mejor deseo De ayudar Al gatito A estar En las mejores manos Que son las manos De Dios Pues has hecho Lo que yo A tu edad Hubiera hecho también Así que De nuevo La persona Que se bautiza Se bautiza Para formar Parte del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Y los gatitos No pueden formar Parte del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Tampoco Hay pecado En los gatitos Y por lo tanto No hay que bautizarlos A los seres humanos Sí Porque hemos pecado Todos en alguna forma O otra Y también para hacernos Parte de la iglesia Y también para recibir El Espíritu Santo Para vivir según La voluntad de Dios Hay muchas razones Por las cuales nos bautizamos Y que Pues ninguna de ellas Es válida Para los animales Que Dios te bendiga Y sigue con ese corazón Tan lindo Tan generoso Tan lleno Del amor de Dios Queremos recordarles Hermanos y hermanos Que tenemos variedad De material Escrito por Nuestra queridísima Madre Angélica Que en estos tiempos Pues está celebrando Ya 100 años de vida En el cielo Y también Pues Y claro La vida eterna ¿No? Y está también Estamos celebrando también Los 40 años De este gran ministerio De evangelización Al mundo entero También están Los materiales De este servidor Para conocer más a fondo Qué es lo que se ofrece O para comprar Algunos de estos libros Pues por favor Comuníquense Con el catálogo religioso De WDTN Número es el 205-795-5814 Repito 205-795-5814 También Les invitamos Para que nos escriban Con sus preguntas Comentarios Etcétera Y todas las preguntas Son importantes Y todos los comentarios Son importantes Buenos Malos Regulares Como ustedes quieran Estamos aquí Para servirles Vayan por favor A padre Padre Pedro Arroba EWTN Punto Com Padre Pedro Arroba EWTN Punto Com Les invitamos Para que sigan Apoyando Económicamente Este ministerio Ya que no tenemos Ni un solo anuncio Todo está basado En la fe en el Señor Y en la posibilidad Que ustedes Nos sigan ayudando Para llevar al mundo La santa palabra A Dios Que el Señor Les bendiga abundancia Por favor Oren por nosotros Y nosotros Siempre estaremos Orando por ustedes En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vayan con Dios Dios siempre Era con ustedes Que pasen un día muy feliz Y hasta la próxima Dios mediante ¡Gracias!